hola amigos cómo andan todos estamos en un nuevo vídeo para el canal de esas pescas acá estamos con el taque, y taque? acá estamos masando para volver a ir a una pesca ¿no? ¿a dónde va a ir la pesca? ya está grabado hace como dos semanas pero vamos a mostrar una pesca, vamos a hacer dos pescas en una, dos pescas cortitas porque no hubo una muy buena pesca pero algunas capturas hubieron vamos a hacer dos pescas en una en la primera parte en el camping Don Enrique muy lindo lugar ahora lo van a ver y vamos a hacer también una segunda parte en el mismo vídeo de una pesca allá en el camping El Zorro en el Puente Astorga en esta ocasión tampoco va a estar el taque en el vídeo porque hay que avisar muchacho mucho trabajo no mucho trabajo si estoy trabajando de noche se me complica un poco no para pero bueno ya vamos a estar ya vienen los días más lindos así que vamos vamos a estar firme la pesca y la camioneta a seguir regando ¿no? si cuando la vuelta sigamos relegando pero bueno ya se va a poder volver a la pesca de ataque de a poco ahora en verano vamos a empezar a hacer lindas pescas de nuevo así que bueno unas buenas tortas fritas para ver este nuevo vídeo así que bueno un saludo a todos vamos con el vídeo primera parte vamos a hacer las dos pescas en una la primera parte va a ser la pesca en Don Enrique y la segunda en el camping El Zorro ahí con Johnny y Martín Carese así que en la próxima si tenés franco hacemos una pesca bueno hasta luego para todos gracias por el aguante suscríbanse estamos viendo el canal cada vez estamos creciendo más y como siempre decimos ¿no? que somos una familia así que sigamos adelante y vamos por más falta la palabra tuya firme la pesca chau 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 hola amigos ¿cómo andan todos? estamos en un nuevo vídeo estamos acá en el río Paranacito en el camping Don Enrique vamos a hacer una pesca de carpa o de lo que sale acá estamos con el amigo Johnny ¿cómo andan Johnny? de hecho vamos a ver si sacamos algo para mostrarle a la gente está espectacular el lugar se agranda acá el río y dice que es muy profundo acá ¿no? muy profundo acá esta parte porque el río Paranacito es aquel que va para allá y acá se hace como una panza está también Martín Martín vamos a hoy si vamos acá ¿no? no digamos nada por la duda que sea lo que Dios quiera ya estamos acá por tirar las cañas vamos a tirar tres con harinado la verdad que el día está espectacular vamos a tirar para esta zona con harinado ya tiré una y acá tengo las otras dos ahí tengo una y allá está la otra vamos a tirar más o menos por esa zona a ver si tenemos algún pico de la carpa la verdad que el día está espectacular hay un poco bastante de viento pero bueno la verdad que está espectacular así que vamos a ver si tenemos algún pico de alguna carpa vamos a tirar una caña con lombrí parece que hay algún bagri vamos a ir con la arena de los primos y se ve la comida ¿no? churrasco de los primos vamos salud eh gracias esta pesca fue spray ¿no? la armamos al toque yo estaba dormiendo estaba ahí en el quinto sueño me mandaron un mensaje los dos para venir alguien se le antojó venía a pescar con este día de viento impresionante ahora bajó un poco ahora bajó así un poco el viento pero pero bueno somos lo único que estamos no hay nadie no hay nadie si por el viento que hay no hay nadie pero ahora está calmando el viento así que bueno armamos una pesca rápido en media hora como les decía yo estaba dormiendo estaba en el quinto sueño me mandaron un mensaje y bueno ahí paso en 10 minutos paso me dice Johnny ay me levanté como jajaja vamos a comer un sacuchito que hizo Johnny dejo a todas las partes de la de la captura allá donde estamos pescando y bueno y acá hay como un arroyito vamos a tirar acá una línea de mano con lombrí a ver si hay algún algún bagresito miren el arroyo que está acá está bueno el arroyo eh ahí está la línea de mano lindo lugar para el Astaru esa no? para el Astaru en verano la verdad que está bueno bueno amigos vamos a probar para el peje ahí traje alguna inzoquita así que y lombrí después en Mojarra no tenemos pero bueno vamos a ver si hay algún peje en esta zona que la verdad que está bueno eh prometedor porque se hace como una panza y muchos vienen a pescar acá pejerreis van allá adelante donde se achica más más o menos a 200 metros más para adelante pero bueno acá también pueden andar alguno de paso vamos a ver a ver si no pico nada allá en la línea de mano que tiene allá lindo lugar eh miren la verdad está espectacular está para venir para quedarse la noche nosotros nomás venimos un rato vamos a quedar hasta la noche más o menos hasta las 8 o 9 nos vamos a quedar y bueno después de más adelante vamos a venir a pasar un o dos días para ver si si tenemos buenos piques porque la verdad que el lugar está espectacular ah viene algo, viene algo viene algo con la línea de mano dos, dos, dos vamos dos porteños eso se viene Fritaña dos porteños acá en el arroyito eh dos porteños colombri en el arroyito parecía que no había nada eh vamos porteñito lindo eh lindo porteñito eh que grande bechito bueno amigos armé una caña con dos coreana vamos a ver si quiere picar alguna carpita esta es masa de ajo y esta es harinado vamos a ver si tenemos algún pico de una carpa las dos coreanas y una misma caña vamos amigos acaba de saltar un carpón recién ahí en el medio del agua impresionante así que bueno ahora estoy yendo allá al canal que hay allá estoy llevando una línea de de mano con una coreana una línea de mano con coreana y masa de ajo y lombri para la línea de mano que tengo allá para encarnar de nuevo la línea de mano mira algo mira algo mira algo no? no? si 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 si? hay un bagre no mira vamos vamos a la fritanga vamos a la fritanga vamos a la fritanga ahí sacamos dos porteñitos más vamos se viene la fritanga por tenito vamos lindo porteñito eh? bueno amigos seguimos probando acá con harinado por ahora no quiso salir ninguna carpa pero bueno estamos probando todavía la verdad que tenemos Tenemos todavía un par de horas para seguir pescando, tenemos mucha fe Algunas están saltando de vez en cuando Vamos a seguir a ver si quiere aparecer una, si quiere picar de nuevo Amigos, salió otro porteño, lindo este Ya nos estamos armando para la fritanga acá Este es el quinto porteño, este está bueno El dio con lombriz Que chiquitita La sacó hoy Martín con el cabozo de ventilador La sacó una viejita al agua Miren lo que es este Impresionante Impresionante Bien todo Oh bro Que grande Martínez, vos sabés Fue bien todo Con Isoca, no? Isoca Que pedazo de virtud Amigos, salió otro barricito Otro porteño Están a full los porteños Este está bueno también Ya tenemos 6, ni una carpa, todo porteño Terrible atardecer amigos, eh? Miren, hermoso atardecer Miren, hermoso atardecer Miren, 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 miren Miren o men kn своей Miren, 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 miren Está picando Y un atardecer espectacular Miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren ¡Vamos, Marte! Con harinado los primos Bueno, ahí cambiamos de cámara para que vean bien el atardecer que hay Que es imponente Ahí a poco le traemos bien lo que es este atardecer y soñado ¡Copo, copo, copo! ¡Copo, copo! ¡Copo, copo! ¡Ah, eso es barro! Ahí viene la carpa mía, está re enojada El tema es que está medio complicado hoy para copiarla Porque hay mucho barro De la cabeza, de la cabeza siempre Ahí está ¡Vamos, todavía! ¡Vamos, todavía! ¡Qué grande, Becho! ¡Está regorda! ¡Hermosa, eh! Es un carpón, eh Con harinado los primos Y con las líneas CMDM de Marce Bueno amigos, salió nomás, de verdad que carpón, eh ¿Costo? Gracias, Becho Le estuvimos insistiendo gente, le insistimos Y acá está Becho Una bestia, eh Una bestia Impresionante Impresionante Acá venimos con Becho a sacar su línea ¡Qué raro, Becho! Está el pozo, ¿no? Tercer dobleste de porteño El pozo cenagoso Lleno ahí Lleno de porteño Bueno amigos, ya no estamos yendo, ya estamos levantando todo Ahí sacamos unos porteños lindos Vamos a llevar para la fritanga Lindo porteño, eh Para la fritanga Y después Martín sacó la carpa Y el Diendudo Cuatro o cinco horas fue una linda pesca Así que bueno, muy lindo lugar Después en la descripción les dejamos los números de teléfono La ubicación Por si ustedes quieren venir Así que bueno, esperemos que les haya gustado a todos Si es así se pueden dar un me gusta Si se pueden suscribir Y bueno Bueno amigos, acuérdense que hay que apagar el fuego siempre Llevarse la basura Así que bueno, vamos a apagar el fuego bien, bien, bien Hay que tener mucha precaución, eh Mucha Hola amigos, ¿cómo andan todos? Estamos en un nuevo video Hoy estamos pescando acá En el Puente Astorga En el Puente de Fierro En el Puente Rojo Estamos parando acá para la carpa Para el pez de rey En realidad estábamos hace como cinco o seis horas Pero no pasó nada, eh No pasó nada Yo recién estoy por tirar Ahí estoy armando las cañas Había tirado para el peje Pero no No tuve ni un pique Tuvimos unos piques de los primeros Posiblemente algún barecito Pero después no picó más nada Ahí Martín se va a hacer una hamburguesa Así que bueno, acá estamos en el Puente Astorga Más conocido como el Puente de Hierro, el Puente Rojo Bueno amigos, vamos a encarnar con más ajo A ver si tenemos algún pique en la boga La carpa Venimos más que nada para la carpa Pero no pasó nada, eh Bueno, yo el primer tiro que voy a hacer es este El primer tiro del día Pero acá los muchachos están tirando Pero no pasó nada por ahora Si no hay una carpa Pues capaz que se enganche una bobita O algún bagre Como decíamos, acá estamos en Puente Astorga Puente de Hierro Acá tenemos un par de videos filmados Ya hace varios años atrás Acá estamos con Martín Caminando acá por el campo Caminando un poco A recorrer, a ver Que vemos Y bueno, vamos a ver si vemos algo acá Que está lleno de bichitos Es impresionante todos los cuis que hay, eh Lleno de cuis Ahora hemos visto unos 50 más o menos O 40 un poquito menos Acá hay como una lagunita Acá hay como 5 o 6 cuis Tienen también alguna cueva por ahí Pero son rapidísimos, eh Casi que lo estábamos como un arquero atajando los cuis Con Martín No pudimos agarrar ninguno Por lo menos para mostrarte ahí a ustedes Ya está el hambúrguer ahí Que se mandó Martín Se achican, ¿no? ¡No! ¡Fail, fail! No, levantala, levantala No, con la mano te va a quemar Mirá, como nueva Ya está, listo Al estómago Ahí va, bro Nada de pesca, pero Comida sí o sí, ¿no? Bueno, miren como queda Espectacular, eh Un poquito de agua caliente nomás Que calentamos acá al lado de la parrilla Acá al lado del río Con un poquito de agua de río Mirá como queda Espectacular Así sacamos las carpas Bueno, por lo menos las que saqué yo Las sacamos así Un poquito de agua caliente Y nada más Ahí tiramos Me parece que lo grabé Me parece que lo grabé Mirá Pensé que no había grabado Me parece que lo grabé Me parece que lo grabé Espectacular Espectacular Pecho, pecho, pecho ¿Qué le pusiste a ella? ¿Y cómo? ¿Le pusiste lombrí? ¿Cuál? ¿Harinado? Sí, pero con cala La está comiendo ahí, eh Ni con lombrí pique, eh ¿Qué tiene lombrí esta? ¿Qué tiene lombrí esta? No, no, no Carpa que acá al lado, viste Ruiz Estaba comiendo Acá al lado, viste Vamos, vamos, tengo un pique, eh Carpa que sigo Johnny La tercera vez ¿No tiene lombrí? Ah, arenado, arenado. ¿Será pique Johnny? Sí, 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 que aquí amante lleva ¿Es bueno? Ahí está, te dije que había carpa que Te dije que había carpa que Otra vez Ahí está, te dije que había carpa que Sigue comiendo Sigue comiendo Se le fue la campana, bueno Se le fue la campana al agua No le hagas ninguna vibración, nada Se le fue la campana, eh Tira en la mano, boludo Aflofala, aflofala Mirá como le dejó tirante No, no, dejala, dejala que está comiendo No, la dejó, la dejó No saca los banzuelos por eso En cualquier momento Y eso porque capaz que tiene estar vida, bol ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Una ropa? ¿Una ropa? ¿Una ropa? ¿Una ropa? ¿Una ropa? Puede ser algo que pasa por ahora No puede ser Tercone ¡Ah, sos asustado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por lo menos vimos un poco de alegría! La segunda vez que le digo Se van a ir a la taza Encima que yo re humilde Vengo, ven echa el neto No ve la taza acá, yo digo esta ciego Mira encima sube Tres veces te grabé Tres veces te grabé Yo también vengo pero veo la taza Buscaba la taza también El pato buscaba Bueno por lo menos Un poquito de alegría, estamos un poco bajoneados No hay ni un pique Por lo menos en el río Como no pescamos nadie Están mirando todos los pescadores Un pique Copo, copo, copo Copo, copo Y bueno amigos, acá seguimos pescando En el río Paranacito Flojo el pique, o no Está muy flojo el pique Pero estamos intentando igual acá A la carpa y al bagre Pero está durísimo ¿Cómo está la pesca? Buena eh, muy buena pesca Esperemos que les estés gustando este video Si es así les pueden dar un me gusta Y si se pueden suscribir al canal Aquí que todavía no se suscritos Están reencontra invitados a suscribirse Bueno, chau Chau, chau, chau Bueno amigos, salió el primero del día Un cortenito Con la infalible Lombriz Un cortenito, lindo eh Lindo cortenito En esta zona hay muchísimo partidito Está bajísimo Miren lo bajo que está Dos metros bajo más o menos Chau Miren lo bajo Miren el domador de perros Bueno amigos, acá seguimos intentando A ver si quiere picar algo Pero bueno, la verdad que no No quiere aparecer nada Pero bueno, estamos haciendo el último intento Vamos a estar hasta las 8 más o menos Así que todavía no queda una hora Así que bueno, por lo menos les mostramos acá otro lindo lugar Para que ustedes puedan conocer Y venir con la familia Pasar el día Comerse un asadito al río La verdad que es un lugar muy lindo Y muy económico Está por persona 200 pesos Así que bueno, después en la descripción Les dejamos la ubicación del lugar Para que ustedes puedan venir Ahí está el perrito Amigos, estamos teniendo un pico acá En la caña de Martín Lindo chocotazo Posible boga Porque hacía pique muy brusco ¿No? Sí, sí Pero hacía, hacía Tac, tac, tac Como si fuera una boguita O algún bagre Esa, vamos Carpa, carpa 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 Eso fue carpa Eso fue carpa Martín siempre salvo los videos Ya salió el don Enrique Y ahora salvo este Acá en el camping el zorro Ahí está Ahí se ve un poquito más No se ve mucho muchachos Pero bueno, ahí viene una carpa De Martín Como siempre Salvando al equipo Y pegó unas flojadas Y me paró el calzón Te lo juro ¿No? Ahí está Ahí está La carpa que sacó Martín Espectacular Martín Felicitaciones La esperaste ¿La esperaste? Salió, salió gente Estuvimos a eso irnos Estuvimos buscando acá la bichita Y acá la tenemos Vamos, nos estábamos por ir Justo nos estábamos por ir Genio, genio Vamos Y la canita nos salió Esa rosa Esa rosa es letal Nos vamos más que contentos Ahora sí nos vamos contentos Nos vamos contentos Nos salvó la jornada Estábamos pum para abajo Bueno amigos Salió la carpita nomás La buscamos todo el día Y bueno Y ahora la noche es activación Que se ve que el pique acá está de noche Así que bueno Ahí Martín la va a devolver La va a devolver Porque ya dice que no tiene más No tiene más lugar en el freezer Vamos Martín Ahora tenemos bichos Felicitaciones A la agua Espectacular Me bañó Y bueno amigos Hasta acá llegó el video el día de hoy Esperemos que les haya gustado Acuérdense que La ubicación es en la descripción Un saludo a todos Esperemos que les haya gustado este video Si es así Se pueden dar un me gusta al video Si se pueden suscribir Aquí el que todavía no esté suscrito Y nos veremos en el próximo video Un saludo a todos Abrazo y saludo a todos Chau